Dígale conmigo Señor, yo voy a levantar banderas de victoria Dígale, dígale fuerte, yo voy a levantar banderas de victoria A pesar de las circunstancias que estemos pasando Yo declaro en el nombre de Jesús que levantaremos banderas de victoria Yo levantaré banderas de victoria Yo alzaré mis manos en victoria Yo levantaré banderas de victoria Yo alzaré mis manos, mis manos en victoria El león ha rugido, a su iglesia levantó Vamos juntos, a guerrear, dígale A guerrear El león ha rugido, el león ha rugido A su iglesia levantó Vamos juntos, dígale conmigo A pelear El león, dígale león El león ha rugido, a su iglesia levantó Vamos juntos, dígale A guerrear El león, dígale león ha rugido, a su iglesia levantó Vamos juntos, yo quiero que usted levantes su mano en esta noche Dígale, yo levantaré Yo levantaré Yo levantaré Yo levantaré Bandera de victoria Yo alzaré Mis manos en victoria Yo levantaré Alguien que levanta su mano en esta noche, vamos Dígale, yo levantaré Mis manos en victoria El león ha rugido, a su iglesia levantó Vamos juntos, a guerrear El león ha rugido, dígale a su iglesia A su iglesia pronto levantará mi hermano Vamos juntos, a guerrear Como río se levantó El enemigo va a pelear Pero yo levantaré Bandera de victoria Como río se levantó El enemigo va a pelear Pero yo levantaré Yo quiero que usted levante su mano en esta noche Yo quiero que usted levante su mano y le diga en esta noche al enemigo Yo levantaré Bandera de victoria Bandera de victoria Yo levantaré Cuando dicen amén en esta noche Yo levantaré a su nombre A su nombre Vamos yo le invito a que levantes su mano Con actitud de adorador Yo levantaré a su mano y le diga en esta noche al enemigo Yo levantaré la bandera de victoria Yo levantaré Yo alzaré Yo levantaré Yo levantaré Vamos a ir a la bandera Yo sé que usted lo puede cantar mejor Mis manos Mis manos en victoria El león ha rugido, a su iglesia levantó, vamos juntos a pelear El león ha rugido, levanta su voz, a su iglesia levantó, vamos juntos a guerrear Como río se levantó, el enemigo va a pelear, pero yo levantaré, bandera de victoria Yo levantaré, bandera de victoria, yo alzaré mis manos, mis manos en victoria Yo levantaré, bandera de victoria, yo alzaré mis manos, dígale El león ha rugido, a su iglesia levantó, vamos juntos a pelear El león ha rugido, dígale a su iglesia, alguien que le diga, vamos juntos Está listo para decirle como río Como río se levantó, el enemigo va a pelear, pero yo levantaré, bandera de victoria Como río se levantó, el enemigo va a pelear, pero yo levantaré, bandera de victoria Yo quiero que usted levante su voz en esta noche Dígale que el juzo cantará alegremente, porque ha puesto su confianza en el Señor Yo quiero que usted lo cante conmigo, dígale Los cielos se abrimos, el sonido de la trompeta se escucha ya Y el coco salta de alegría Y el coco salta de alegría, porque ha llegado la gloria del Señor Los cielos se abrimos, el sonido de la trompeta se escucha ya Y el coco salta de alegría, porque ha llegado la gloria del Señor ¿Quién vive? ¿Alguien puede dar un grito de victoria en esa noche? Porque Dios ha acordado de los olvidados Vamos, sígale fuerte Hacemos fiesta Fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Y Él ha proclamado con su trompeta ¡Qué cosa! A ver, dígale conmigo Un canto, Señor, agradecemos Alguien que levante su mano y le diga Un nuevo vino hoy Nos alegramos Todos los hermanos Hoy nos congregamos Hacemos fiesta Fiesta del Señor Es una fiesta Fiesta del Señor ¡Vamos! Vamos, levante su voz en esta noche Y quién es el que vive A su nombre Puede saltar un grito de cuido ¡Oh, sí! ¡Vamos! Amo, goza a ti, iglesia del Señor Porque se ha acordado de ti ¡Vamos! ¿Cómo sigue Dios se ha acordado? Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado Con su trompeta Fiesta del Señor Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado Con su trompeta Fiesta del Señor Yo quiero que te levante su mano Con tantos temor Agradecemos Dígale con nuevo Con nuevo vino hoy Nos alegramos Todos los hermanos Hoy nos congregamos Hacemos fiesta Fiesta del Señor Hacemos fiesta Fiesta del Señor ¿Cuántos pueden levantar su mano En esta noche? No, no, muy poquito ¿Cuántos son libres en esta noche? Yo quiero preguntar ¿Cuántos son libres en esta noche? No me importa que critique Que no entienda Que me diga que soy loco ¿Alguien que lo cante conmigo? Señor ¿Qué sucede? No me importa Que critiques Que no entienda Que me diga Que soy loco Señor Lo pago solo para ti Vamos No me importa Que critiques Que no entienda Que me diga Que soy loco Es más presumado Que esta noche Vamos Díganle Salizo Vamos Yo, danzaría en tu casa Señor, ¿Quién lo diría? Y yo, abrazaría tu gloria Señor, ¿Quién lo diría? Alguien, alguien que levante su voz en esta noche, por favor Vamos, ¿A dónde están los agradecidos en esta noche? ¡Vamos! ¿Quién lo diría? Que yo, danzaría en tu casa Señor, voy a perder la composura, delante de ti Vamos, dígale, voy a cantar, voy a danzar, yo lo hago solo para ti Voy a perder la composura, delante de ti Que me importa que me digan aleluya, hoy lo hago solo para ti ¿Quién vive? Vamos, suéltale un aleluya en esta noche ¡Gótate! ¡Poderoso! Alguien dice aleluya ¡Aleluya! No me importa que critiques, que no entiendas, que me digas que soy loco Si yo, si yo, si yo Yo quiero que usted levante su mano con actitud en esta noche, dígale, no me importa No me importa Oiga, ese cántico está un poquito flojo Vamos, levante un poquito más su voz Tiene que llegar a la presencia de Dios Vamos, dígale, no me importa No me importa que critiques, que no entiendas, que me digas que soy loco Si yo, lo hago solo una vez más, dígale, no me importa No me importa Si yo, si yo ¿Para quién lo hace? Voy a perder la composura, delante de ti Voy a cantar, voy a danzar Y tan solo lo hago para ti Voy a perder la composura, delante de ti Voy a cantar, voy a danzar Y tan solo lo hago para ti Cuando dicen amén en esa noche Alguien está listo para gritar Oh, bendito Vamos, síganlo conmigo Grita, canta, danza Llemente tu presencia Ir a salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre, es el rey Grita, canta, danza Llemente tu presencia Ir a salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre, es el rey Cuando dicen amén en esa noche Vamos, suéltale una alabanza Grita, canta, danza Llemente tu presencia Ir a salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre, es el rey A ver, yo quiero escucharte en esta noche Vamos, grita Grita, canta, danza Llemente tu presencia Ir a salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre, es el rey A su nombre El salmita David dice Que él danzó No importó lo que diga la gente No importó lo que dijo Mijal Simplemente el vino a cantarle a Dios Puedo soltarte por un momento Dígale Hay mucha por Si alabas tu nombre Y de exaltarte O que no va Hay mucha por No sé glorificarte Pero ahora yo lo haré así Vamos Saco mi vida El anonimato Me dio corona Ha sido real Así que va a exaltar al pequeño Por cosa de él Y yo me dé más mil Por cosa de él Y yo me dé más mil ¿Está listo? Por cosa de él Y yo me dé más mil Ya te caña Te caña Te caña Vamos 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 Gózate Me dé más mil Por cosa de Jehová Por eso grita Canta, danza Llemente tu presencia Ir a salta Dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre El ser rey Grita, canta, danza Llemente tu presencia Ir a salta Dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre El ser rey No me avergüenzo Del evangelio Que ha sido un gran poder Libertad La verdad gracias a él Vamos Levanta El nombre de mi Dios Me avergüenzo Del evangelio Que ha sido un gran poder Libertad La verdad gracias a él Dígale Levanto Vamos Dígalo Hoy me encuentro Hoy me encuentro En corros Porque lo que siento Salvación En mi corazón Hoy levanto Mis pies No me cansaré Salvación En mi corazón No me cansaré No me cansaré No me cansaré Salvación Salvación En mi corazón Y a sus mil Y a sus diez mil Venceremos sin esfuerzo Vamos Bien libre Yo quiero que usted levante su mano en esta noche Vamos Si está listo Vamos Vamos Síganle conmigo Cuántos se están alistando para su venida No, no te escucho Cuántos se están alistando Alízate que se toque Oh, sí Alízate que pronto viene el rey Alízate que pronto viene Vamos, dígale Él viene ya Él viene ya Él viene ya El rey pronto vendrá Una vez más Alízate que pronto viene el rey Alízate que pronto viene el rey Mi majestad Ya pronto viene el rey Mi majestad Ya pronto viene el rey Él viene ya Él viene ya Él viene ya Dígale conmigo Él viene ya Él viene ya El rey pronto vendrá Alíguien denle una alabanza al Señor en esta noche Por favor